La deuda externa de Bolivia creció en 386% en los últimos 10 años. Al mes de marzo de 2018, la deuda externa alcanzó los 9.557 millones de dólares, monto que representó el 23,1% del PIB. La deuda externa de Bolivia creció en 386% en los últimos 10 años. La deuda pública externa del país creció en 386% de 2008 a 2017, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. El monto de la deuda pasó de 2.443 millones de dólares en 2008 a 9.428 millones en 2017. Pese a este incremento, la deuda externa siguió una trayectoria sostenible, gracias a la implementación del modelo económico-social-comunitario-productivo, que reorientó el nuevo financiamiento externo hacia proyectos de inversión e infraestructura productiva, para obtener un retorno económico y social positivo, y estimular el crecimiento económico. Señalaba un comunicado del Ministerio, al mes de marzo de 2018, la deuda externa alcanzó los 9.557 millones de dólares, monto que representó el 23,1% del PIB, por debajo de los límites fijados por organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones, CAN que establece un 50%. En la gestión 2018, los nuevos desembolsos recibidos fueron destinados a diferentes proyectos, como la construcción de la carretera Rur en Avaquia-River Alta, el programa de infraestructura vial, el programa de rehabilitación de la autopista La Paz a el Alto, el programa de infraestructura aeroportuaria etapa 1, el programa de mejoramiento del acceso a servicios hospitalarios, el programa Mi Riego, el programa de agua, saneamiento y drenaje, y el proyecto de acceso a energía eléctrica y energía renovable, entre los más representativos. Distribución de la deuda externa. La distribución de la deuda externa, según la creador, muestra que en 2005 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI juntos sumaban una representación del 38,7% del total, seguido del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con 32,8%, y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF con el 17,6%, entre los más representativos. La deuda externa estaba concentrada principalmente con acreedores multilaterales que alcanzaban al 91,5% del saldo adeudado. Desde 2006, con la nueva política de endeudamiento aplicada por el gobierno, las fuentes de financiamiento se diversificaron, y a marzo de 2018 la estructura se compone de la siguiente forma, el BID con el 27,4%, en segundo lugar la CAF con 24,5%, en tercer lugar los inversionistas de bonos soberanos con el 20,9%, en cuarto lugar el Banco Mundial con el 8,8%, seguido de la República Popular China con una participación del 8,0% y otros acreedores con el 10,3% del todo. Z de Bolivia Noticias y Hechos Curiosos Suscríbete a nuestro canal de YouTube